No sale, está en oscura. ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! Diego, Diego. ¡Mi chino la tiene virla! Gracias, mamita, gracias. Niños, adolescentes, infantes, por favor. Es importante, por favor, es importante. ¡Chicos, caen! Bueno, aparte de ser el... ¿Dos dos? ¡Ya fue casi! Aparte de poder ser el año nuevo, para mí hoy día es muy especial, hoy primero de enero, porque tenemos tres años con la mía. ¡Bravo! ¡Bravo! Quisiera brindarnos todos ustedes una ocasión para mí, también especial, y quisiera compartir con todas ustedes, por favor. ¡Bravo! ¡Rindemos! ¡Bravo! ¡Tres! ¡Feliz año! ¡Cuidao con la cara! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Briba! ¡Briba! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Cuidado! 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 ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Para qué son las mismas! ¡Para qué son las mismas! ¡Pesos! ¡Pesos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esto! ¡Oh, Bobby! ¡Oh! ¿Qué? ¿No te dan el abrazo? ¿La música se acabó? Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo Algunas cosas quedan Los momentos vividos Recuerdos Que van a quedar En lo profundo Del alma Nada puede hacerte Olvidar Que anduvimos El mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos Estar De nuevo en este lugar De nuevo en este lugar En momentos En momentos que van a quedar En lo profundo Del alma Deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar Lo vivido Y tus seres queridos Y tus seres queridos Te extrañan Cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces Tuvimos Tuvimos que estar Separados Y sentí Que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo En cualquier momento Nada Nada puede hacerte Olvidar Que anduvimos El mismo camino Y las cosas Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos Estar De nuevo en este lugar No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de recibir Tratar de estar mejor Tratar de estar mejor We all I want And we know I'll be back We love your hands And then we all unite Touch me, touch me And show me love Tratar de estar mejor Everything Videos We're in positive Buenas Lara Y Vivi Tratar de서리 Tratar de estar mejor Yes, man Well I'm just going to get a thing Live on Yeah But that's not Yeah What's going on? Gracias por ver el video.